No te preocupes. Ahora voy, ¿eh? Perdona, pero mi hijo está con fiebre y la niñera está un poco asustada. No me tengo que ir, ¿eh? No me dijiste que tuvieras un hijo. Ya. Pues me tengo que ir. Lo siento. Luego vendrá la distribuidora, aquella tan prestigiosa, a hacerte una oferta. Ah, y a las ocho tienes una cena con el productor de tu próxima película. Gracias. Luis, no salgas a la intemperie. Tengo miedo de lo que pueda... No. Luis, no salgas a la intemperie. ¿Te importaría hacerlo en silencio? Es que así no me lo puedo aprender. Mira, bonita, tengo diez minutos para aprenderlo y esta es la única fórmula que me va a hacer. Lo siento. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Y te acuerdas cuando me llevaste a ver las estrellas? ¿También hice eso? Sí. Tenía frío y me pusiste tu abrigo. Arriba, en la cima, no se oía ni un alma. Parecía que estábamos solos en el mundo. Sin nadie que nos molestara. No sé a qué viene ahora. Ya hablé con ella, me pidió perdón por no apoyarme y no estar en el entierro, pero... Es que no entiendo a qué viene ahora, de verdad. ¿De qué habláis? ¿Qué pasa? ¿Podemos terminar la cena en paz, por favor? ¿Pero qué os pasa? No le indigné a ti, Poch. A cliente just offered me £1000 to go home with him. No sé siquiera. Estaba solo aquí seis meses. ¿Sabes cuál hice yo por mi 31 de hoy? Estaba aquí. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no has tenido nunca ningún rollito en esas horas de soledad en el hotel? No Yo soy fiel a quien quiero, Patri ¿Sabes? Ya Pues eso está muy bien y te entiendo Pero eres fiel de cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!